... ... ... ... ... Un buen comienzo para el campeonato de primera división. En el estadio de Boca, el local enfrenta a estudiantes y queremos ir rápidamente a la presentación de los protagonistas. Por el lado de estudiantes, ¿cómo llega este equipo? ¿Cómo opina el técnico Oscar Malvernat? A esperarlo a Boca, a salir a apretarlo en su campo. Y a Boca yo le voy a regalar un poco la salida. Le voy a apretar en el medio y Boca es un equipo contragolpeador. Así que... Porque no hay que darle muchos espacios, ¿no? Sí, porque tiene tres jugadores que realmente son veloces. Los tres de arriba son veloces y es el arma de Boca, ¿no? Y después del técnico, un jugador muy conocido, ya tradicional en el equipo platense, hombre de la selección, Miguel Ángel Ruso. ¿Cómo llega a estudiantes? ¿Hay que esperarlo a este Boca y buscar el contragolpe? Yo creo que a Boca no hay que darle espacio. Lo mejor que tiene es de tres cuartos para el cancha la velocidad de sus hombres. Estamos preparados para eso. Eso no significa que estudiantes se van a meter dentro de su área, ¿no? Yo creo que los partidos hay que trabajarlos. Cuando un equipo logra el equilibrio y logra trabajar un partido es donde saca los mejores resultados. El ingreso de estudiantes de La Plata al campo de juego. Vamos a la gente de Boca. Aquí está el técnico, Roberto Zaporiti. Un equipo nuevo. ¿Qué opina él? Zaporiti, ¿cómo llega a Boca este primer compromiso? ¿Cómo está futbolísticamente? Bueno, yo entiendo que está en un 60% de sus posibilidades. Es lógico. El equipo que sale a jugar hoy, bueno, va a jugar por primera vez, digamos juntos, porque por diversos motivos, por lesiones, por jugadores, algún jugador que estaba en la selección. Bueno, han hecho dos entrenamientos, pero estamos bien. Y otro protagonista más de Boca. ¿Qué hablar sobre estudiantes? Porque según decían los muchachos de estudiantes, bueno, dice que a Boca no hay que darle espacios adelante porque es uno de los equipos más veloces que hay acá. Bueno, a los estudiantes los respetamos por el hecho de que tiene buenas individualidades. Es caso de Marcelo Troviani, que ha sido Rubén Insúa. Y bueno, ya digo, trataremos de jugar ofensivamente siempre y cuando el estudiante nos permita, ¿no? Y para cerrar esta presentación de los protagonistas, ¿una modificación en el reglamento, Bava? Sí, hubo una modificación reglamentaria con respecto al saque de banda. Todo jugador debe efectuar dicho saque por el lugar donde el balón traspuso la línea de banda. ¿Debe marcar el árbitro donde salió la pelota? No, el árbitro no debe marcar. En caso contrario que un jugador gane dos o tres metros, ¿qué tiene que hacer el árbitro? Será un saque de banda a favor del equipo adversario. Vamos ahora a la formación de los equipos, comenzando entonces con Boca Juniors. Boca Juniors lo hace con Gatti, Cuchufo, Jarabina, Abramovich, Villarreal, Musladini, Gutiérrez, Melgar, Rinaldi, Tapia y Comas. Roberto Zaporiti, el técnico. Por su parte, estudiantes, lo hace con Bataglia, Trota y Ribarren. Agüero, Cravioto, Russo, Miguel Russo, ¿verdad? Hay dos. Saralegui, Troviani, Alejandro Russo Inzúa, Gurrieri. Comienzo del partido, el árbitro del señor Juan Norgava. Pica hacia adentro, güero, pica también Cravioto. Adentro Troviani, Gurrieri, va Inzúa mirando, buscó adentro esa pelota, buscando a Russo. El despeje, Abramovich, de cabeza Inzúa, queda para Gurrieri. Gurrieri que le pega, ¡Gol! ¡Gol! El estudiante Gurrieri, estudiantes uno, Boca cero, Gurrieri. Un medio centro que tiró Inzúa, hubo una serie de rebotes y no sé quién alcanzó a cabecear hacia el centro del área, la empalmé justo y rosó en un hombre y bueno, descolocó a Gatti, ¿no? Se quedó prácticamente parada la defensa de Boca. Un balón que viene rebotado. Después del tiro libre de Inzúa sobre el costado, sale el despeje, sale la defensa de Boca. Ahí está Gurrieri que clava el surdazo muy cerca del palo derecho de Gatti. Va llegando también Troviani, lo ve Inzúa, ahí toca, va Inzúa, devoluciona adentro, atención, que le queda para Troviani, Troviani que le pega, gol, gol de Estudiantes Troviani. Estudiantes 2, Boca 0, Troviani. Y otra vez, asegurando el traslado de la pelota, los hombres de Estudiantes tocan, aquí hay un rechazo de defensor que habilita, sale Troviani de atrás de la pelota, llega el balón de frente y pone con un tiro justo, exacto, medido de derecha, el 2 a 0. Va Gurrieri, va, a ver, se escapa Gurrieri y lo tocaron ahí abajo, penal. Sí, señor. Penal. Ninguna duda, sin ninguna duda, Abramovic se pone afuera del área para decir, yo lo toqué afuera, nosotros podemos observarlo. Gurrieri que le toca la pelota. La raya es adentro. Va a tomar Inzúa. Sí lo tocó adentro. Va Inzúa, va. Inzúa, Gatti, 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 y 2 a 0. Bien, Gatti yendo hacia su izquierda, le pega a Débil Inzúa. Gatti quiere retener y pasa a tener récord del fútbol argentino, atacando penales. Se va el 9. Otra vez barrera abierta, Horacio, ¿no? Exacto, otra vez barrera abierta para estudiantes. Ahí está dándoles indicaciones el arquero Bataglia. ¿Están Gutiérrez y Tapia? Gutiérrez y Tapia, sí. Se acercó también ahora, se fue Melgar, queda Gutiérrez, también perfilado en Tapia, 2 a 0. Va el Colla, va Gutiérrez, que le pega, ¡Gol! ¡Gol! De Boca, Gutiérrez. Estudiante 2, Boca 1, Gutiérrez. Qué golazo, porque le llegó caminando a la pelota, se la clavó en el ángulo superior izquierdo a un horquero que observaba, precisamente como nosotros lo habíamos mencionado, por el sector central de la barrera. Pero vean ustedes, caminando, le llega, levanta con derecha y se la clava arriba en el ángulo, 2 a 1, para la esperanza de Boca. ¡Gol!